Y claro, nos trajo Jerónimo, ¿puede ser? Sí, así dijo, no sabía yo. Qué lástima porque... Así se ahorraba una caminata. Qué lindas están las cabras. Las chiquititas son hermosas, parecen perritos. Sí. ¿Y viene acá todos los días? No, no. Este día de la fiesta le dejé botar tres días. ¿Tres días? Sí. ¿Pero vino ayer usted? Vino el lunes. Ah, el lunes. El lunes vino. ¿Y estaban hambrientas? Sí, también. Ah. No, pero salen a comer el pasto. Claro. Pero les doy el maíz, la alfa. Claro. Sí.